Música Vamos a orar, vamos a orar Señor gracias por un día como hoy por darnos esperanza, salvación, por llamarnos hijos gracias por tu amor incomparable suplicamos que nos hables al corazón que de alguna manera nuestra vida pueda ser influenciada por ti y que podamos vivir solo para ti en el nombre de Jesús, amén, amén vamos a hablar hoy de tres actitudes peligrosas en la batalla espiritual una de ellas es la ansiedad quien la reconoce, quien la ha vivido, quien la está viviendo para ver la cara porque la ansiedad se nota en el rostro, en la actitud, en las emociones, en la vida la segunda de la que vamos a hablar es el enojo ya se enojó más de uno verdad pensando en que van a hablar del enojo la tercera del resentimiento pero como las tres son muy pesadas vamos a hablar hoy solamente de la ansiedad y la otra semana del enojo y el resentimiento ¿le parece? porque resulta que las tres tienen una contraparte entonces o vivo en ansiedad o vivo en confianza a Dios o vivo en paz o vivo en ira violenta y explotando o vivo perdonando o vivo en resentimiento las tres de la derecha me hacen perder batallas espirituales las tres de la izquierda me hacen ganar la batalla espiritual porque si algo quiere ver el enemigo en la vida de los creyentes es un creyente desesperado, ansioso, sin confianza, angustiado, sin fe y esa es la misión de él pero la misión de Jesucristo es enseñarnos a confiar a través de su santo espíritu ¿qué es una actitud? es una disposición mental y emocional es lo que pienso y lo que siento depende de lo que piense depende de lo que sienta así va a ser mi actitud esa es la conducta le doy un ejemplo un ejemplo adolescente el adolescente está peleado con la mamá o el papá ¿verdad? entonces ¿qué siente? ¿qué piensa? mis papás no saben nada ¿cuál es la actitud? esa es la conducta la actitud son muecas ceja levantada ¿cierto? pie movido mirada asesina hay una pose de desafío lo que le está diciendo con la actitud es un montón de cosas sin una sola palabra la actitud se nota se nota por más que usted quiera esconderla si a usted alguien le cae mal se nota por más que usted haga ¡qué bendición conocerlo! mire se nota el modito se nota la respiración la actitud la elijo yo elijo la buena o elijo la mala actitud pero otra vez todo tiene que ver con lo que pienso con lo que siento cuando perdemos un trabajo cuando nos dejan en una relación amorosa cuando tenemos un conflicto con alguien que apreciamos cuando hay un problema matrimonial cuando un hijo no nos comprende qué pensamos qué sentimos y de allí nace la actitud todo en la vida se trata de actitudes correctas o incorrectas entonces permítame adentrarnos en lo que es la ansiedad que es una plaga más mortífera que la pandemia por cierto según el apóstol Pablo perdón que hable como despacio es para que dé tiempo a la muchacha de traducir según el apóstol Pablo él nos hace una propuesta muy interesante que está en Filipenses 4 verso 6 lo puede leer conmigo yo cuento 3 si usted lo lee fuertemente dijo aquel 1, 2, 3 no se inquieten por nada ojo eso es posible o la Biblia lo dice si la Biblia lo dice debería ser posible porque la palabra nada que incluye todo no es cierto no se inquiete por nada incluye cualquier cosa que usted le ocurra en la vida no permita que eso le inquiete la palabra inquietar se traduce también como no se angustien por nada y se traduce también como por nada estén ansiosos cuál es la propuesta de Pablo nos explica cómo quitar la ansiedad y él dice algo que parece muy simple él dice oren y reguen pero otra vez vuelve la pregunta y con orar se quita porque yo soy muy claro algunas veces en la vida he orado y aquello que me producía ansiedad se va porque viene la paz de Dios pero alguna otra vez he orado y después de orar termino más ansioso porque la desesperación me gana en medio de la oración ¿a quién le ha pasado eso? algunas veces sí algunas veces más o menos o Pablo no entendía el nivel de ansiedad que vivimos en el 2024 o nosotros no entendemos lo que quiso decir una de las dos y yo creo más que lo segundo porque Pablo explica un detalle muy importante Pablo dice oren clamen y luego den gracias ¿quién da gracias por algo que no ha ocurrido? ¿quién da gracias por adelantado por algo que todavía no ha pasado? lo hace aquel que confía entonces la ecuación es correcta número uno ore número dos confíe y número tres suelte ¿lo puede decir conmigo? número uno ore número dos confíe y número tres suelte ¿dónde está el problema en que a veces solo oramos sin confiar y menos sin soltar? oramos a Dios pero no confiamos en que lo pueda hacer o quizás podríamos confiar pero aquello que le entregamos realmente no se lo entregamos sino que lo tenemos agarrado en las manos ¿cómo confiar? esa es la pregunta es simple adopte una verdad más grande que aquello que le hace vivir en ansiedad adopte una verdad de Dios mucho más grande que aquello que a usted le asusta le doy un ejemplo mi hijo Tiago alguna vez se despertó asustado nadie sabía por qué pegó un grito yo entré al cuarto lo veo sentado en la cama viendo para todo lado y decía papi es que dormido todavía entonces le dije hijo tranquilo ya llegué yo y toda la ansiedad y los sudores la angustia la lengua trabada todo en ese momento se va porque hay algo más grande que llegó a mi cuarto más grande que el temor que yo tengo y además es fuerte dígame porfa qué bárbaros más pecadores no puede ser que usted me haga eso eso que entró al cuarto ahuyenta el temor porque es más grande que aquello que lo asusta quiero que sepa que hay un Dios grande todopoderoso que es más grande que aquello que a usted le asusta y cuando estamos viviendo en la ansiedad y clamamos a Dios y Dios llega créame la ansiedad no puede compartir cuarto con Dios no puede permítame decirle algo importante ahora que está de moda intensamente dos cuántos ya la vieron le voy a hacer un spoiler no importa la chiquita muere no es broma no muere ya no muere no muere muy cruel verdad ya no muere pero pero si sale en la película ese personaje mire qué cara de loco tiene oiga será que así nos vemos ansiosos cuántos esposos dicen amén cuántas esposas dicen viera mi hija hermano cuántos hijos tienen papás y mamás así si estuviera fío levanta la mano en la película explican de un tipo de ansiedad que la llaman normal este tipo de ansiedad le llaman la ansiedad adaptativa busca protegernos cuando percibimos alguna amenaza real y nos prepara la mente el cuerpo para la defensa entonces los especialistas de nuestros días explican que hay un tipo de ansiedad que bien controlada nos prepara para la defensa y no es mala digamos que podría comprar algo como eso pero yo voy a hablar de la otra ansiedad esa misma llevada al extremo jalada de un lado hasta llevarla a un lugar exagerado a esa otra ansiedad que es la más común de todas yo le llamo la ansiedad temible esa termina anulando todas tus emociones y tomando el control de tu vida y la persona entonces tiene miedo preocupación congoja incertidumbre agitación de ánimo con su mente dividida ni está aquí ni está allá porque aquí no está bien pero allá tampoco ni duerme bien y cuando está despierto tampoco está bien es un sentimiento flotante de que algo está por ocurrir de que algo está pasando y es malo hay un pensamiento negativo casi catastrófico que produce en la persona una alteración de las emociones del ánimo de los pensamientos y llegan los pensamientos a atacar como si fueran cuatro mil pensamientos seguidos obsesivos cuando una persona cae en este tipo de ansiedad pudiera llegar entonces a necesitar medicación aunque no todas las ansiedades necesitan medicación lo cierto es que hay que hacer algo porque cuando uno vive en modo ansioso la ansiedad tiene amigos y muy cercanos compas 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 amigos de la ansiedad taquicardia sudoración de la nada no está haciendo sol no calor temblores en el cuerpo tic nervioso en el ojo sensación de ahogo presión en el pecho y no duerme y se despierta y la cabeza comienza a pensar en todo lo que no ha ocurrido algunos le llaman a la ansiedad exceso de futuro porque ni siquiera ha llegado ese pero ya yo estoy allá viviendo todo lo terrible que me ha de ocurrir en la vida se da cuenta cuando una persona si va al hospital suele el doctor decirle antes de medicarle bájele dos rayitas a la vida haga deporte no se estrese tanto camine más tome agua respire en cambio cuando vienen a consejería uno lo que les dice es bájele dos rayitas respire más tranquilícese ore entregue su ansiedad en las manos de dios al final la pregunta es cómo ángeles le bajo las rayitas porque sabemos que la ansiedad llega aquí el asunto es cómo hacemos para de verdad bajarle esas rayitas para alguien ansioso este alguien ansioso se le receta calma serenidad tranquilidad tenga paz hermano todas estas palabras son sinónimos de confía en dios confianza a qué me refiero con la confianza le decía ahora ore crea y suelte yo quisiera enseñarle un versículo que nos explica pedro que era ansioso primera de pedro capítulo 5 verso 7 ahora el famoso pedro va a darnos una lección de ansiedad de cómo no vivir con ella y ahí aparece el versículo depositen en dios en él toda ansiedad esa es la acción y la verdad que es suprema cuál es porque él cuida de ustedes vean que está a la par suya y dígale eso deposite su ansiedad en él y ahora dígale porque él cuida de usted le explico usted va al banco va a hacer un depósito como si fuera un montón de millones usted va ahí con hacer el depósito al banco y tira allí todos los los diez mil colones cuando usted está haciendo el depósito una vez que usted entrega aquella plata el banco la guarda y usted se va porque ya usted soltó lo que traía depositar es soltar ya se lo aprendió es muy simple depositar en las manos de Dios es soltar significa que ya no queda en mis manos soltar es esto no es esto pero resulta que usted no quedó convencido con el banco entonces usted hace el depósito y la muchacha le dice ya puede irse sí pero se le para la para la cajera para estar viendo qué hace con lo que usted le dio la cajera le dice muchacho que si fuera yo me va a decir muchacho muchacho ya puede irse y yo ahorita es que yo le entregué la plata y quiero saber si la va a cuidar bien sí es que hay más fila hay otros que se esperen yo solo quiero muchacho puede irse de un momento a otro va a aparecer un policía a la par mía que me va a decir chiquillo voy mejor voy mejorando puede irse entonces yo le hago caso porque que me queda pero me paro afuera del banco por la ventana pegado en la ventana para ver que hace la muchacha voy en carreras compro una tienda de campaña y hago la tiendita ahí afuera compro una cocinita pequeña para hacerme un salchichón con tortillas y en la noche llega la policía que hace usted ahí y yo le voy a explicar es que hice un depósito por eso pero no lo dejó en el banco si ya solté pero hay que cuidar las cosas ¿cuántos se identifican? usted no ha soltado nada usted cree que soltó pero sigue sosteniendo aquello que lo que es peor no puede controlar hay cosas que no podemos controlar y son muchas hay cosas que se salen de nuestras manos hay situaciones que solo nos queda orar por ellas y la ansiedad no resuelve problemas no aumenta el salario no nos cambia de trabajo la ansiedad no arregla matrimonio la ansiedad no sirve menos este tipo de ansiedad de la que le estoy hablando entonces depositar es no lo escuché pero debió ser muy lindo depositar es soltar ahora vamos a la biblia porque yo cuando vivo momentos de ansiedad que yo también los he vivido pues me me tranquiliza saber que personajes en la biblia importantísimos los vivieron también uno de ellos que es para mí un clásico es el profeta elías voy a hablarle del currículum vitae del profeta elías porque cualquiera lo contrataría cualquiera mire tiene una licenciatura en profeta de fuego nadie más hacía descender fuego del cielo solo elías tiene una maestría en valentía el hombre era de verdad valiente tiene una facilidad de palabra tanto que dios lo usaba como su voz al pueblo de israel súmele que además escucha la voz de dios es respaldado por dios repara el altar de dios luego ora y dios hace descender fuego del cielo cual era la verdad absoluta que elías creía dios está conmigo y como dios está conmigo todo lo puedo hacer dios está conmigo puedo confrontar puedo avanzar puedo hacer porque dios está conmigo y esa verdad sostenía la vida de elías yo le llamo a ese el elías de fuego pero luego aparece el elías apagado se apagó elías se apagó que le pasó a elías para que se haya apagado mire atreviéndome a plantear algunas ideas y basado en 29 años de ministerio casi podría afirmarle que quizás elías estaba un poco cansado de dar profecías y que no le escucharan cansado de ver al pueblo correr tras otros dioses cansado de la soledad porque a veces el ministerio es bastante solo cansado de gente alrededor suyo amigos traicionándole eso si cansa de verdad resulta que encima de todo el cansancio acumulado que tenía llegó la cereza del pastel llegó esa gota que derramó el vaso ya el problema no era esa gota era la acumulación de historia que tenía atrás como cuando usted habla con alguien y ese alguien llora y usted dice que raro lo que estábamos hablando no era para el nivel de lágrimas que está soltando esta persona pero no está llorando por eso eso soltó todas las lágrimas que tenía atrapadas por los últimos meses y esto le pasó a elías llegó un momento en su vida donde le apagó aquel fuego que él tenía y se puso ansioso angustiado depresivo casi le cuento que alguna vez jugué fútbol sala en dos pinos yo trabajaba ahí no era tan malo habían dos mil quinientos empleados y la selección son los mejores para la gloria de Dios entonces a mí me eligieron y yo jugaba en la selección jugábamos campeonatos con primera división y con segunda división revueltos a veces en uno de los partidos hice mi mejor gol ni se lo explico hice mi mejor gol inmediatamente después estaba tan emocionado que metí la pierna mal y alguien me quebró el dedo del pie izquierdo el dedo gordito por donde salen los juanetes entonces me retiré no jugué más después de todo lo que me hicieron en el pie duré casi tres años sin jugar y ya me rendí lo que comencé fue jugar partidillos de vacilón y ya nada más nunca hice más tres años después el entrenador de dos pinos me encontró ya no estaba ahí estaba entrenando un equipo y me llamó y me dijo y lo andaba buscando nos hace falta un delantero como usted y yo dije en serio como yo el que tenía 19 cuando jugaba ahí o como este que ya no juega hace tres años él me dijo lo que bien se aprende usted no se preocupe véngase zapote estadio lleno primer partido y me presenta con todos vieran lo que juega era el goleador allá en dos pinos viera lo que hace yo estoy escuchándolo y viendo a los demás y digo señor ayúdame porque tengo tres años de no jugar entonces me compré tenis nuevas lo cual es un error para ir a jugar un partido por primera vez eran unas bilza que tienen una cabezota blanca jugábamos papi fútbol bola pequeña que es como un bloc de concreto me mete a la cancha a jugar de titular encima él me imaginó a los 19 haciendo goles pero este que entró no tocaba ni bola y corría para un lado y la bola iba para el otro y corría para el otro y me pasaba por encima yo pero que es esta vaina señor única jugada que me quedó y le pegué un patadón a la bola la bola salió para la izquierda y el zapato grande salió volando y ha de creer que lo que entró en la cancha fue el zapato y la gente bandidos comenzar se levantó la sían yo miré y le dije al entrenador cambio quiero que sepa que cuando un jugador hace esto es que lo que está diciendo es me lesioné y por eso patié mal y él me preguntó Marco ¿qué le pasó? usted no es así mi respuesta fue si soy ahora soy así porque hubo un marco uno antes y ahora uno que ya ni marca hubo uno que si jugaba ahora uno que ya no juega hubo uno que estaba muy bien ahora uno que está lesionado usted puede comprenderlo usted mira para atrás y muchos de ustedes podrían encontrar a alguien un poquito diferente al de ahora muchos de ustedes podrían encontrar a alguien lleno de gracia lleno de alegría lleno de fuerza lo ven ahora lleno de ansiedad lleno de angustia siempre pensando en los problemas en muchos pecados y usted dice ¿qué pasó? que alguna lesión algo terminó sacando el agua del vaso terminó botando su corazón miremos a Elías primera de reyes 19 Acab 19.1 Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y como había matado a filo de espada a todos los profetas continúa el verso allí entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías que los dioses me castiguen si mañana a esta hora no te he quitado la vida ¿cuáles dioses? los mismos que no sirvieron para nada cuando Elías mató a los profetas malos yo pensé que Elías le iba a decir ah señora pobrecita usted verdad que injusticia pero pero sus dioses no tienen poder acaban de demostrar delante del pueblo que no tienen ninguna capacidad tranquila señora siga amenazando que sus amenazas no sirven para nada pero no dice la Biblia en el verso 3 Elías se asustó huyó para ponerse a salvo cuando llegó a ver Seba de Judá el único amigo que tenía su criado lo dejó allí se fue solo se metió al desierto nadie lo mandó al desierto él se metió caminando todo un día al desierto luego encontró un arbusto se sentó a su sombra con ganas de morirse y dijo estoy harto protestó quítame la vida pues no te soy mejor yo que mis antepasados el gran Elías ahora está ansioso ya no sabe qué hacer ahora se deprimió ahora está en una cueva el gran Elías no es el mismo es diferente algo pasó permitió que la ansiedad le hiciera creer que ya Dios no estaba con él aquella verdad que lo mantenía él fuerte fue quitándose y lo ocupó la ansiedad yo quiero enseñarle tres principios cuatro qué hacer qué hacer cuando estamos ansiosos número uno primer gran principio que le quiero compartir no se asuste se lo explico la vida asusta los diagnósticos médicos asustan los temblores asustan mañana Costa Rica Brasil asusta los despidos asustan que se acabe el dinero asusta que vuelva yo a recaer en aquella conducta que antes asusta la vida asusta pero no podemos vivir con temor no se asuste haga las que hizo David David era un muchacho de 17 años y tuvo la valentía de enfrentar a un enorme gigante Goliat y esa lección y esa lección nos la dejaron para nunca olvidarla porque siempre lo que tenemos que enfrentar es más grande que nuestra capacidad de allí que Dios nos da la fuerza y la gracia para vencer decía alguien por allí que es cuestión de perspectiva y cuestión de actitud mientras todo el pueblo vio un gigante poderoso David lo que vio fue el tamaño de la cabeza y dijo que tipo más cabezón si le tiro una piedra no fallo mientras todos veían que aquel gigante era fuerte David lo que veía era un punto débil por donde le dé lo pego mire que sabe yo me compré mi primer carro a los 18 años de edad hubiese querido tener un papá que me lo regalara pero no no hubo papá y no hubo regalo entonces tuve que ahorrar y me costó mucho para poder comprarme un carrito viejísimo pero funcionaba tenía cuatro llantas también y usted apretaba un botón y se abajaban los vidrios mire solo eso le servía estaba malo todo malo me estafaron aún así lo compré no llevé mecánico entonces me autoestafé de salario me llegaban cinco mil colones yo ganaba muy bien cuando tenía cuando me compré el carro y no pasaron un par de años le entrego mi corazón al señor voy a la iglesia pero con mi carro metido en el garaje de casa ganando cinco mil colones por mes casi no tenía nada pero yo le decía a Dios señor voy a confiar en ti voy a confiar en ti padre que en algún momento me sacarás de esta y esta fue mi oración mándame unos dos millones señor toca a alguien toca a alguien esta fue mi oración quiero que sepa entonces llegué a la iglesia y me tope a dos señoras que tenían mucha plata entonces yo señor me les pasaba a la par háblales padre háblales casi casi le paso a la par de una así como le va bien aquí vamos hermana casi pero no lo hice porque yo decía si yo oro y mi necesidad es el dinero ahorita y con que Dios me mande un montón de millones se me arregla y saben que ocurrió con una de las señoras nada no me dieron nada y no tenían por qué darme nada lo que si me dio Dios fue que en un año me ascendieron cuatro veces de puesto al final del año yo reclamaba y decía señor nunca llegaron los millones y la voz de Dios me decía pero te di trabajo trabaje a veces simplemente hacemos así póngale que la vida se trata de trabajar camine vaya haga muévase deje de hacer así y haga así trabaje montese ahí caballito y ándelo ya me enojé conmigo mismo Isaías 41 versículo 10 dice esto le regalo este versículo de parte del señor Isaías 41 verso 10 no tengas miedo yo estoy contigo no te desalientes yo soy tu Dios te daré fuerza te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa se da cuenta esa es una verdad más grande que el temor es mucho más grande que el temor es Dios quien me sostiene es Dios quien me levanta es Dios quien me cuida es Dios el que es capaz de sacarme en un segundo de las cosas que vivo Dios es más poderoso que aquello que a usted lo asusta esa es la verdad y allí es donde la ansiedad no puede estar no cabe número dos no huya igual a donde creo yo creo yo creo yo que el lugar más seguro donde usted puede estar ya lo encontró es en el hueco de la mano de Dios Tiago lo que lo tranquiliza no es verme entrar es que lo abrace él se recuesta acá respira hondo sonríe y dice mi papito lo que te va a tranquilizar la ansiedad a ti es que abraces al papá que está en los cielos que reposes y que le digas tú tienes el control completo de mi vida Hebreos capítulo 13 versículo 5 lo dice así mientras llamo a Luis ni por allí Dios ha dicho me faltó el versículo ahí está no falta el gracias nunca te fallaré oye que lindo eso jamás es que estamos acostumbrados a que la gente nos falle aquí a quien le han fallado alguna vez y feo y muy feo termina uno siendo desconfiado pero Dios no falla es que Él no falla permítame contarle algo que podría sonar contradictorio pero no lo es después de que Fío nace mi hija lloró mucho y Jack y yo nos debatimos si queríamos otro hijo muy cercano y nos salía así de llorón como Fío entonces esperamos 10 años después de 10 años ya habíamos olvidado todo lo que Fío lloró entonces nos animamos verdad oramos a Dios tiramos las pastillas y Jackie queda embarazada de abril que emoción es un bebé clamamos a Dios oramos a Dios y a los 5 meses emocionados una niña nos dice la doctora no suena el corazón y ahí se quiebra todo verdad toda la esperanza toda la emoción yo le tomo la mano a Jackie nos miramos hay un shock mental llega la ansiedad nos abraza la ansiedad ahora que hacemos ahora que sigue nos mirábamos vamos a una clínica privada para confirmar el diagnóstico en la clínica nos dicen murió hace 15 días más bien tenían que haberle hecho el legrado hace tiempo corran ni siquiera tiempo de procesar ni siquiera tiempo de dolernos ni de llorar señor esto que es porque quiero que sepa que que muchas veces no va a ocurrir todo lo que yo quiero en la vida pero si Dios nos va a sostener en medio de los dolores más angustiantes de la vida la gente termina peleada con Dios cuando algo no le sale y no necesariamente todo ocurre como uno piensa ese día aprendimos la lección de las lecciones tomo a Jackie de la mano y ella va para el quirófano y ella me dice déjeme orar a mí ok levantó su mano al cielo y dijo señor te entrego abril gracias porque en estos cinco meses ha cumplido un propósito pero no es mía te la entrego lloramos y entró cuando volvió a casa hicimos el duelo falló Dios no en este mundo esas cosas pasan las situaciones pasan la gente se enferma la gente muere en este mundo las cosas pasan las buenas las malas eso va a pasar siempre allá no aquí si pero aprendimos que la soberanía de Dios es todo en nuestras vidas aprendimos que confiar es soltar aprendimos que el que siembra con lágrimas recoge con alegría porque tiempo después dos años tocó al vientre Tiago y lloró más que fío pero hoy tiene diez años y juega igualito al papá gracias a Dios salmo 28 verso 7 el Señor es mi fuerza mi escudo mi corazón en Él confía y de Él recibo yo ayuda hay una canción que que hubiera yo cantado en aquel momento pero la canto hoy porque hasta ahora salió usted sabe que yo siempre canto así que anímese usted se la sabe dice algo así y me alegraré ¿la recuerda? aún en el dolor pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador escucha esto decido creer que no es el final veré la promesa tu gracia y tu fuerza me acompañarán pues tú eres fiel fiel hasta el final tú nunca fallarás en la tempestad sé que sigues siendo rey ¿se da cuenta? no hay donde huir aún en las calamidades no hay donde huir lo que sí podemos hacer es abrazarnos a aquel que nos sostiene en medio de la tormenta eso sí esto me lleva al punto 3 en tiempos de ansiedad no camines solo el único amigo que tenía Elías lo dejó botado por ahí aparece Pablo escribiéndole una carta a Timoteo segunda de Timoteo 4.9 y le dice haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes ¿qué le pasó a Pablo? Demas se fue Crescente se fue Tito se fue y termina en el verso 11 diciendo solo me quedé con Lucas entonces le escribe a Timoteo tome a Marcos y véngase para que seamos cuatro porque en tiempos de ansiedad solo no funciona ocupamos gente a la par vamos gente alrededor gente que nos escuche gente con los cuales llorar en una crisis de mi vida hablé con Randall un buen amigo consejero y él comenzó a hacerme preguntas y hacerme preguntas y hacerme preguntas yo le respondía porque yo he aprendido a resolver la vida muy fácil si algo duro me pasa digo bueno recibo el golpe paso la página y sigamos como si nada hubiera pasado evito llorar evito sentir porque siento que así no me duele tanto pero él me hacía preguntas y preguntas y preguntas hasta que yo le pregunté porque me pregunta tanto y él me dijo para que usted se dé la libertad de sentir y ese es el punto cuatro que le quiero enseñar sienta se vale llorar nada más no permita que la emoción lo bloquee se vale no entender Jesús lloró tres veces frente a Lázaro frente a Jerusalén y en Getsemaní ¿sabe qué nos dice con eso? conozco cuando lloras conozco cuando sufres y es normal que experimentes esos momentos pero no dejes de confiar en mí se vale sentir no anule sus sentimientos todo lo contrario expréselos al final lo que recibimos de la mano de Dios es algo que llamamos paz mi paz les dejo mi paz les doy no como este mundo la da yo les dejo algo más grande que aún en medio de los dolores pueden estar confiados en Dios y cinco termino no pierda su capacidad de asombro Elías vio un ángel y se volvió a dormir eso nunca lo voy a entender ya ya está tan seco por dentro que ya las cosas lindas de la vida no le impresionan mire no olvide contar sus bendiciones es que nos concentramos en lo que nos falta nos concentramos en el problema nos concentramos en lo que perdimos pero olvidamos el cuadro completo usted ha sido bendecido por Dios cuente sus bendiciones haga una lista de sus bendiciones y se va a dar cuenta que no todo en la vida está mal que no todo está perdido se va a dar cuenta que Dios ha sido bueno con usted a pesar de que a veces llores y a pesar de que a veces no entiendas salmo 94 19 en la nueva traducción viviente lo dice así léalo conmigo por favor me gusta cuando la gente lee los versículos cuando mi mente se llenó de dudas tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría el jueves que los jueves yo preparo la enseñanza y me puse a escuchar música y los vecinos igual ponen música todo volumen esas de esas y yo pues ponga las mías y me encontré con una canción que me gustó tanto que llamé a Luis de a Helen y les dije ustedes pueden sacarla para el fin de semana le digo un pedazo de la letra y luego ellos la cantan estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene quien seca mis lágrimas estoy convencido que estás a mi lado tú siempre me abrazas tú no has fallado y la escuché una vez y después dos y después diecinueve y seguía repitiendo una verdad más grande que mi ansiedad los tiempos de lágrimas tú las secas los tiempos de soledad tú acompañas los tiempos de tristeza tú abrazas y me abracé a esa verdad hay una verdad del cielo más grande que la ansiedad se llama confianza en Dios le pido que se ponga de pie por favor y vamos a cantar esta canción ahí se la aprende tú conoces mi clamor cada herida que guardo en mi corazón antes de que salga el sol tú nunca dejas que despierte mi dolor estoy convencido que tú siempre has sido que tú siempre has sido la mano que me sostiene que seca mis lágrimas estoy convencido que estás a milagro tú siempre me abrazas nunca me has fallado y en medio de las grandes pruebas te he visto otra me has llamado provisto me has dado lo que necesito como un buen buen padre consejero sabes que decir llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene que seca mis lágrimas estoy convencido que estás a mi lado tú siempre me abrazas nunca me has esperado y aún en medio de las grandes pruebas te he visto comprar me has llamado provisto me has dado lo que necesito como un buen buen padre y consejero tú sabes que decir llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene que seca mis lágrimas estoy convencido que estás a mi lado tú siempre me abrazas nunca me has fallado podía usted levantar sus brazos al cielo señor hoy te entrego mi ansiedad la deposito en ti porque sé que cuidas de mí porque sé que aún a pesar del dolor o de lo que no comprenda tú estás en control sostienes mi corazón y de esta me sacarás eres el Dios de mi vida todo pensamiento lo llevo a ti todo sentimiento lo llevo a ti y me abrazo a ti padre me recuesto a tu pecho porque ahí estoy seguro porque ahí estoy seguro señor y te doy gracias por conocerme también que hablas a mi corazón por conocerme tanto señor que me recuerdas que tu amor no cambia que me llevas a lugares de descanso hoy suelto las pérdidas y todo aquello que me ocasionó dolor y todo aquello que me falta aún porque tú tienes cuidado de mí señor porque soy tu hijo y te doy gracias en el nombre de Jesús puedes abrazar al que tienes al lado dale un buen abrazo al que tienes al lado y eso que lindo ¿no? sentir a Dios en medio de su pueblo que la paz del señor esté con todos ustedes Dios los bendiga de todos